¡Gracias! Esta fue una de las buenas jugadas Iván Moreno que iba a rematar Y justo salvó Maidana Esta fue la más clara de River Buen centro desde la derecha Aparición de Casares Un remate tibio Se viene el segundo tiempo Muy bien, muchas gracias Ya están dando las condiciones Va a arrancar River Cuando lo veo ubicado A 13 para recibir de Fones Mori Llegará la orden del señor Pitana Beto, cambios en el equipo local No hay cambios en Colón Miguelito en la banda Tampoco hay cambios en River Gracias chicos Ya les dio el ok No, ni se aumente los asistentes La pelota por ahí la tenía Ledesma Aquí la salida es con Ramiro Funes Mori Bastía era el que estaba presionando Allí en la mitad de la cancha Por eso la pelota está siendo recuperada por Colón En el ingreso está Caire Lateral derecho del equipo que dirige Sensini Por allí el que estaba metiendo era Bastía Curuchet va arriba Le estaba ganando Maidana Sin embargo la pelota Le quedaba Moreno y Fabianessi Nuevo lateral ahora en terreno de River Que favorece a Colón Los suplentes de River se fueron a calentar Allí está por primera vez El hongando en el entretiempo Rodrigo Mora, el pulga al uruguayo Uri Barri La salida de Uri Barri En la marca estaba el jugador Sánchez Recuperando esa pelota para River La entrega hacia atrás para Mercado Allí estaba intentando el lateral derecho La pelota la tenía Sánchez Se fue me parece, ¿no? Sí, lo marcó aumente Le mandamos un fuerte abrazo al doctor Nuestro querido amigo El doctor Ovaldo Valera Este trance realmente difícil y duro Por el que está pasando Por allí está Ledesma Ledesma La salida es con Cazares Allí va Cazares Mirá cómo se viene intentando otra vez La gente de River Que quiso pero que no pudo Estaba distraído Curuchet Sin embargo se dio vuelta Justito, eh, justito El anticipo había sido de Pesela Correme este cable hermano Que me está molestando Allí corría Pero no podía alcanzar esa pelota El mediocampista Muñiz Por eso River en el ingreso con Mercado ¿Ese no es el hijo de Luis Bonini? Sí Correcto, sí señor El hijo de Luis Bonini Sí, ganó hoy Y sigue un punto Sí, sigue un punto del Real Madrid Que te reigo Señoras y señores Luego del rebote Quiere recuperar esa pelota Sin poderla Ledesma El que había ganado era Prediger La entrega fue de Caire Que había cerrado su posición Aquí está Caire Sigue Caire Curuchet está acompañando En la derecha Curuchet El que espera es Gigliotti Y sin embargo Trabaja defensivamente Acompañando a Treseguetti Y el centro de este tiro De esquina Desde la derecha Que favorece Al equipo de Colón Baja Casi todo River El único que se queda Para la contra Es Casares Y por eso obliga A que baje Caire Hombre contra hombre Caire con Casares Y uno queda Libre en el fondo Allí está Buscando Prediger Alcoba Y Raldes También estaba llegando Al área Allí El despeje Había sido del jugador Maidana Poncio Que lucha Poncio Que la tiene Poncio Que intenta Falta de Curuchet Muchas gracias Una vuelta Sensini Otra vez el gesto Hacia los futbolistas Diciéndole Tranquilidad Vamos a jugar Tranquilos Allí estaba Maidana Jugando con Becerra Se encontraron Los dos marcadores centrales Este es la derecha Estoy hablando de mercado Sobre la izquierda Ahora está ubicado Moreno Y Fabianessi Esto es lo que he marcado En el primer tiempo En una salida Donde participan Los cuatro defensores En algún momento Tiene que haber un pase Hacia adentro Interno Bien jugado Y con un nombre libre Apareciendo Si no Está obligado a esto Al pelotazo A perderla Muy rápidamente Poncio Cuando había rechazado En el fondo El jugador El joven Uri Barri Allí la salida Es con Ramiro Junes Mori Lateral sobre El sector izquierdo Allí estaba metiendo Hacia adentro Para buscarlo Ale Desma El pase es para Casares Siguen las intervenciones Lateral Defensivo Recordamos Quienes están En el Cobán De Colombeto Comienzan a trotar Y a hacer trabajo De elongación Bailo Pelegrino Bernardelo Ricky Gómez Graciani Espera Porque se viene a mover No hay Fabián Sí Gigriotti Curuchet Acompañan Le va a quedar A quien Después del depeque de Maidana A quien Sí A Curuchet Allí va Intentando Curuchet Libre Estaba pidiendo La pelota A Caire Sin embargo Curuchet No Ya pasó Ya pasó La tiene Bastía Señoras y señores Estaba intentando Mirá que bien Que la estaba haciendo Muñi Sigue Muñi Sigue Muñi 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 Se abre Intentando Libre Y bien sobre El sector izquierdo Por adentro Otra vez para Muñi Desde atrás Maidana Intenta Moreno Y Fabián Nessi Aquí va Moreno Sigue Moreno Sigue De español Moreno Y Fabián Nessi El cambio Es para Curuchet Atento Y bajando Y colaborando Y a Juan Ramón Cazares El ecuatoriano Que juega como medio Caipista Sobre la izquierda Para la banda Muy replegado River Muy replegado River En este tramo El toque había sido De Prediger Bastía Quiso devolvérsela Pero se la estaba Regalando El defensor Maidana Allí sale Maidana La travesa Funemori Para evitar La posición Adelantada El pez Que había sido De Alcoba Por allí Estaba Caire Entregándosela Al segundo Marcador central Raldés Que la recibe Otra vez De Bastía Quedaba algo Por decirnos De los suplentes De Colonche Faltaba Tito Tito Ramírez Bien Mirá que pelota Que apagó Gigliotti Gigliotti Gol de Gigliotti Gol de Gigliotti Hoy se lo marcó Gigliotti De hacer a Moreno Y Fabianessi No se prefiere Con Cruchet Ay lo que tengo Ay Gigliotti Lo que tengo No apolillas Esta noche Gigliotti Si no llegan A ganar Escuchaste Nival Así le dicen Pero la no muera La jugada Excelente La presión El manotazo Pecera Hubo falta Tan Tan fina Que nadie la vio Le tiró de la camiseta Hubo falta Ahí Lo frenó a Pecera Cuando quiso reaccionar De todos modos Le había ganado la pelota Y la posición Y tuvo una chance Inmejorable Iba a ser un gol Con mucha polémica Si lo convertía Gigliotti Porque Se había omitido Sancionar esta falta El agarrón ese Que lo hace un poco Para mantenerse en pie También Gigliotti Clarísima posibilidad Para Colón Animal es un apodo De origen brasileño ¿No? Al destacar Si a algún jugador Reciben Si Al mundo le decían Por ejemplo Correcto Así es Allí estaba Depegando el jugador Bastida Ya voy a estar Como Beto Buen quinto De Prediger Por allí Se viene Muni A mitad de camino Se quedaba El jugador Sánchez Se viene Mirá Con una locomotora Y también por el sector Y también por el sector Izquierdo La pelota jugada Hacia adentro Prediger Que quiso jugar Precisamente Con López Y Barri Le faltó precisión En ese pase Aunque Me da la impresión Que el despliegue De Prediger No es el que uno Esperaba por todo Lo que habías anunciado Y con este Colón A lo largo del semestre Ha jugado Seis partidos Involucrando los dos De nivel internacional En los seis Ha convertido goles Señoras y señores Por allí Estaba Tranquilizando En el cierre Ramiro Funes Mori Que juega Con su arquero Estoy hablando De Baro Vero Nos quedamos a conocer Por recordar Los excelentes De la balda Vega Siriciano Ariel Rojas Aguirre Mora Luna Villalba Mandó a intensificar La entrada En calor Almeida ¿A quién? Perdóname Que me estuve atento En general Marcelo Porque no le gusta Como está el equipo Bien Prediger Bastía Bastía Estaba haciendo dos Estivado por el jugador Cazares No hubo falta Mirá cómo está corriendo Curuchet Cruza Maidana Obligado con él Y el arquero Ahí está La devolución Para Maidana Allí va Maidana Que estaba tapando En la zona Era el jugador Gigliotti Aquí está otra vez Gigliotti Que recibió de Moreno Y Pabianese De cabeza Y lo adelantó Facilista trabajo De Pesela Que es el primer Marcador central Hoy El River Por allí estaba Juli Barri Cerrando su posición Y jugándolo Con Diego Pozo Mejor Colón Definitivamente Mejor Colón Con el pecho La entregaba El jugador Maidana Que la tiene Leonardo Prediger Se viene El perro Prediger Intenta Nuevamente La gente De Colón Con quien Con Bastía Allí está Bastía La devolución Fue de Prediger Bastía Que estaba metiendo Otra vez Con Udibarri Allí quiere Udibarri Pide falta Udibarri Se la dan No se la dan La pelota Es de River Y es de Marquero Marcelito Barbera Confirmado Señor Se viene Ariel Mauricio Rojas En River Con el 16 Allí quiso Muñi Pero no pudo Empieza a recuperar La mitad de la cancha La pelota La gente de River Por eso se viene Cazares Que había recibido Del capitán Trezeguet Sigue Cazares Se asegura Con quien Con Poncio Abierto Está el Yorungo Allí está Sánchez Va Sánchez Va a meter el centro Sánchez Trezeguet Cabeció Trezeguet La primera En el partido Es que se sabe La técnica De salto Y de cabezazo Que tiene Trezeguet Es muy peligrosa Señoras y señores Allí estaba Entregando La pelota a Mercado La estaba dejando Inteligentemente Curitó Y cuando Acaba Sánchez Y allí estaba corriendo Uri Barri Cuando la pelota La tiene Moreno Y Fabianessi Ahí está Moreno Y Fabianessi Está en posición Adelantada Curitó Por eso no le dio La pelota a él Ahora sí Está habilitadísimo Este es Curuchet Sigue Curuchet Sigue Curuchet Allí va Curuchet Chocaba Curuchet Mano Intencional Le quito Labios ¿Se va a ir Casares? Sí señor Se va a ir Casares Con el 36 Con el 16 Ingresa Ariel Rojas Y Amarilla para Mercado Amarilla para Mercado Que es el tercer Amonestado Poncio Ledesma Y ahora Mercado Yo creo que no fue Una mano deliberada De Mercado Para mí no era Ni para cobrarla Pero si el árbitro La cobra En ningún caso Para Amarilla Señoras y señores Busca por arriba El gol para Seguir siendo El único líder Del campeonato La gente de Colón Prediger Está siendo Marcado por Maidana En pleno punto del penal Bastía También llegó En el área chica Lo acompaña Y los centrales También están buscando El despeje Allí está uno De los centrales Estoy hablando Del jugador Alcoba Que quiso conectarla Pero no pudo A ver si arrancan En la contra Sí Se viene Sánchez Que le gana un tiro Hermano Sánchez Sigue Sánchez Sánchez Que querés Sánchez Uri Barri Recupera Por lo menos En la marca Ahí Tiro libre En terreno De Colón Que favorece A River Ya se ha incorporado Sánchez En el área Pisándola Por lo menos ahora Hasta el momento Están en la media luna Sobre la derecha Está Funemoria A la izquierda De él Estaba El capitán Treceguet Roja Sobre el sector izquierdo En la misma posición Que tenía Sánchez ¿No? Exactamente Gracias Gracias Ya la tiene Pesela Que hará el central La pelota está siendo jugada Para Ledesma Allí viene El pelotazo Para Sánchez Bastía Era el que estaba Marcando Y el que sale Cruzando Es Raldés La pelota Es de River Que parece Haberse despertado Cuando estamos Llegando a los 12 minutos Del segundo tiempo Y el partido Continúa Cero a cero Treceguet En el área Rojas Fuera del área Funemoria Ahora se viene acercando Rojas Por atrás Rojas 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 Ay no pudo conectar Esa pelota Estaba solito El jugador Treceguet Otro vez para Rojas Funemoria Treceguet Ahora el propio Rojas Aquí intenta Nuevamente River La pelota Que estaba llegando Para Ledesma Que se había acercado Por allí Quiere sorprender Quiere pero no puede El jugador David Treceguet River Otra vez Manejando la pelota Con quien con Poncio Que había recibido De Sánchez Otra vez Allí tiene Yoruba Sánchez La pelota para Funemori Para Funemori 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 El que marcaba Era Uribarri Muy bien Uribarri Se viene la contra El que viene Lateralizando Para evitar La posición adelantada De Curuchet Ahí bien Allí está Curuchet El que salió A buscarlo Es el jugador Maidana Que venga Ahí hizo el patrillo Aquí va Curuchet Sigue Curuchet Va Curuchet 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 hizo lo que tenía que hacer Sí Faltó gente de Colón Para llegar al centro Y el único que había llegado La realidad Era Gigliotti No Bastilla El único Aquí está precisamente Gigliotti Le afana bien la pelota Levesma Allí Cunes Mori El zurdazo Buscándolo A su hermano Muy bien Alcoba El primer marcador central Los elogios son De nuestro comentarista El señor Fernando Pacini Qué previsor El cuarto árbitro El árbitro Espera Caire Allí la pelota Para Curuchet Allí va Al mercado La reventó ¿Compliste Beto? Vos sabés Que se rompió El cartel electrónico Y el hombre Martín Gonaldi Me estoy refiriendo El árbitro suplente Ha preparado todo Para que no lo sorprenda Hace un cambio Están en hilera Los números Muy bien Eso es adelantarse A la jugada Eso es volver a la antigüedad Muy bien A veces es bueno Sí Es caro lo antiguo Lo que es barato Es lo viejo Señoras y señores Por aquí aparece Prediger No alcanzó El señor Facundo Curuchet Huele a alguno Huele a otro cambio ¿Cuánto hace Cuánto hace Que no veía Esa chapita Los clásicos Bueno Allí estaba El jugador Recuperando El jugador Bastía Viene acompañando Aguirre Y el pelado Otro más El pelado Sí señor Salvo que salga Sánchez Le va a quedar En medio campo De Godoy Cruz Sánchez Aguirre Y Rojas Así que lo lleva Ledesma Es una suposición Si no sale Ledesma ¿Cuántos rapados Van a quedar En River? Van a cabillar ¿No? Claro O Olmedo Porque Aguirre Era más suplente En aquel equipo Olmedo y Villar Eran titulares Upa La gana La sacó bien Se queda dolorido El jugador Gigliotti El que estaba intentando Era Rojas Que bien andamos Rojas La pelota es de Tresegueta Allí está Tresegueta Está esperando Un centro Que no llega Pones Mori Allí la tocaba El jugador Ledesma Que en un momento Saldrá Para permitir El ingreso De Aguirre Señoras y señores Se viene Se viene Otra vez Estacionado Pero ahí da la impresión De que Por el momento No puede Intenta nuevamente Funes Mori Allí va Funes Mori Va a poner La segunda Sigue Funes Mori Tresegueta Espera Funes Mori Funes Mori Funes Mori Tresegueta Que se había pasado Rojo para el gol No 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 Randes En él había Pegado esa pelota O él la despejó Roja Parece que se despertó River Viene el centro El rebote Por ahí no Fabianessi Era el que estaba Intentándole Que el sector Poncio Se enojó River La pelota la tiene Sánchez Allí va Sánchez Saque desde el arco Los mejores El mejor minuto de River En el partido Sin duda Y de los mejores En el campeonato Es una muy buena jugada De Funes Mori Lo lleva A la rastra Deja pasar Treseguet Y aparece con todo Rojas No iba al arco El remate Por lo menos Eso es lo que parece Pero fue una clarísima posibilidad Paró por un instante El cambio Almeida Inmediatamente La segunda posibilidad Con el remate De Sánchez Tomando la pelota Preparando el disparo Y sacando Buscando el ángulo Fue muy lejos La primera de las dos Fue buenísima Allí el que le entró La pelota Fue Pesela El varón de poder De River Con el ordeno Con el Mori Este es De Dema Que por ahora Siguen en el campo de juego El que la estaba metiendo Era Maidana Con el pecho El que la estaba bajando Era Treseguet Infracción sobre roja De un jugador Bastía Así lo Así lo Va el cambio Entonces A la cancha Con el 22 Martín Aguirre Se retira Con el 28 El lobo Cristian Ledesma Allí está El Gula El recientemente ingresado La pelota de rastrón ¿Para quién? Para Funes Mori Funes Mori a veces No está en el partido Pero hay un momento Funes Mori Hay un momento Donde aparece Y tiene un par De intervenciones Como la de la jugada Anterior Y como esta Esta es Con una buena cantidad De fundamentos Del centro delantero Lo va manipulando El defensor Va acomodándose Para su perfil Lo gira Y saca el remate Charla de Sensini Grioni Se viene en cualquier momento La primera modificación Espera un minuto Porque se viene Otra vez Funes Mori Y quiere Y quiere Pero no puede Así el anticipo De su hermano Me dice Ramiro Funes Mori Aguirre va mucho Más adelantado Respecto de la posición De Ledesma Por lo menos Una vez que River Dispone de la pelota Va a soltarse Mucho más Perdón por la interrupción No, por favor Ahí Sensini Le quiere preguntar algo Curu Curu Por Curuchet Le quiere preguntar A ver si está cansado Me parece que puede ser Por él la modificación Señoras y señores Intenta nuevamente Rojas Uno de los dos cambios Que metió El pelado Almeida Allí está Rojas La empezó bien No hubo obstrucción De Caire Según Lo está marcando El árbitro Allí el toque Había sido De Bastía Tratando de tranquilizar A Colón Que ahora se mete Con los pelotazos Y nos facilita el trabajo Ejemplo de Aguirre Poncio era el que había quitado El Yoruco a Sánchez Muy malo el remate Pero es el primer momento De claro dominio De River No es que sea todavía Un equipo lúcido Lleno de elaboración Pero se instaló En el podo de Colón Dispone de la pelota Y generó un par de situaciones No es poco No es poco Andan con ganas De meter un punta No sé por qué Me parece Que si lo hacen Puede llegar a salir Treseguet Es que objetivamente Treseguet Podría salir del campo Lo que pasa Que uno siempre Confía en que esos jugadores Con tanto oficio Tanta experiencia Y calidad Pueden darle algo Aunque no haya aparecido Hoy Epa, epa Se estaba demorando Haciendo una demostración De habilidad Maidana Allí el pelotazo Es del jugador Pesela El despeje Había sido De Urribarri Por allí aparece Sánchez Acompañándolo Señoras y señores Se viene el centro De Poncio El despeje Y otra vez Quiere pero no puede River Falta de Poncio ¿Verdad? Comienza el aliento Para Colón Escuchen Detrás del arco De Barbero Están todos los hinchas Verdeo No hay un escalón libre Salvo algunos De protección De parte de la policía De la provincia De Santa Fe Sale Caire Allí va Caire Moreno y Fabianese La pide Allí viene para Moreno Muy bien Ramiro Funes Mori En el despeje Después Aguirre Y ahora la pelota La tiene roja El pelotazo para Funes Mori Allí estaba Despejando el jugador Alcoba Otra vez Intenta el capitán Moreno y Fabianese Pero esa pelota Se había ido En el lateral Rogelio Funes Mori ¿Para qué? Para que la tenga Segundo central Hoy Maidana La estaba pidiendo Treceguet Sin embargo No le da pelota Sigue Maidana Que no quiere meter Pelotazo Viene para Aguirre Viene a la espalda De Bastía Aguirre Allí estaba precisamente Treceguet Que Trastavilla El rebate Impresionante Del Chorugua Señoras y señores Se luce Pozo El Chorugua Es Carlos Andrés Sánchez Aquí es cuando trata De respirar River Aquí es cuando trata De buscar Por arriba El gol El equipo De la banda Llegará Sánchez Y este tiro de esquina Ya Mercado Se metió en el área Ya viene acompañando También Pecera Por atrás Está Treceguet Fue Mori Cerca del punto Del penal Allí El cabezazo Está siendo Bien controlado Cuando está Volviendo Es el momento En color El goleador Tito Ramírez Se terminó El partido Lo que decíamos Para Curuchet Y es el momento De River En el partido Es el mejor momento El que había cabeceado Era Maidana Me dio la impresión No lo puede creer Digo porque Todavía se está agarrando El rostro El segundo Marcado Se va a llevar Muchos aplausos Curuchet Cuando la gente Lo advierta Extenuado Se va a retirar El delantero De Colón Primera modificación En el equipo De Sensin Allí van los aplausos Ingresa Ramírez Cuando un equipo Pierde Esto es una pregunta ¿También se escucha Un aplauso De esta naturaleza? No es tan frecuencia Aquí está Tito Tito es Ramírez Buscate el vecino Se viene Sí, perdón ¿Cuál es el objetivo De la pregunta? ¿Dónde quieres llegar? ¿Te puedo explicar? Después morfando Te lo cuento Señoras y señores Ya se viene Alcoba Ya se viene Raldes Para buscar sobre el área Ya suena Suena y sueña Gigliote Allí va a venir El centro El espeje La revienta Ahora y de surra Con la de mano El jugador Pecela Se viene Moreno Y Fabianese Intentando nuevamente Allí estaba Alcoba Que estaba tratando De volver a la posición defensiva Sin embargo Allí está Uri Barri Con un nuevo centro Allí está Gol 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 Recién entró Tito y Monjó Gol 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 De Colón Tito sí Rubén Darío Ramírez A los 24 minutos Ramírez pone el 1 a 0 Para Colón Que vuelve a ser El único líder del campeonato Colón 1 River 0 Qué cabezazo de Ramírez Primero vamos a detenernos En el mérito Del delantero La virtud de Ramírez Formidable Como si le hubiese pegado Con la potencia De una volea Al ángulo Después Un segundo detalle Importante El centro perfecto De Uri Barri Y por último La pasividad defensiva De River Primera intervención De Ramírez Dentro en 9 Y cabecea solo A 3, 4 metros De Barobero Inmediatamente Después del gol Mandó a llamar Almeida Al Pulga Mora Rodrigo Mora Que va a hacer Su presentación En la primera De River Cuarto gol Que le hace Ahora te cuento Va a retirar Sánchez Cuarto gol Te decía Que Ramírez Le hace a River En 11 partidos A lo largo De su carrera profesional Vuelve a hacer Un gol Con la camiseta De Colón Lleva 33 A nivel local Con esta camiseta Ah, el clima que hay En el estadio Tremendo No sabés Fernando La cara De felicidad De Sensini Con Grioni Por haber tomado La determinación De poner a Ramírez Allí se viene Mora Buscando sobre el sector Derecho Metido dentro de la área El que estaba Intentando por allí Era Aguirre La pregunta que llega Para Rogerio Funes Mori Aquí está Rogerio Funes Mori Viene al centro Un arquero Que no sale Porque permite Este peje El jugador Raldes Poncio Que estaba metiendo Intenta Recientemente Ingresado Mora Por allí Aparece Mercado Va Mercado Mora otra vez Luchando de taco De lujo La quiere hacer Por ahí Lo está presionando Para evitar que siga Y la presión Da resultado Había picado Gigliotti por adentro Ahora se fue Sobre el lateral Sobre el sector izquierdo Aquí está Prediger Señoras y señores La pedía Pero no se lo dio Ramírez Ahora sí Prediger Intenta Colón Asegura en el traslado De la pelota Con el autor Del único gol Y del partido Epa, 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 epa No hubo un golpe Ahí de Aguirre Y lo toca abajo Sí Se queda dolorido Ramírez Allí Se lleva la pelota El jugador Aguirre Va Aguirre Intenta ahora El jugador Treseguet Mora buscando Sobre el sector derecho Por adentro Está Funes Mori Ya llegó también Treseguet Y estaba Sobre el sector Y quedó roja Cerrando la posición Tienen tiro de esquina Y hay tiro de esquina Desde la derecha Que favorece a River A pesar de la bronca Del jugador Bastía Hay dos jugadores Que estaban caídos Ah, perdona, perdona Espera, espera Amonestado Amonestado Aguirre Está bien Por la patada Ramírez Es el segundo Locaire Señoras y señores River Desaspetadamente En la búsqueda De la igualdad Treseguet Está por atrás Ya viene Maidana Buscando la revancha De gol Allí atrás Justo Estaba esperando Maidana Pero luego Del despeje De Maroni Fabianessi Uy, pa ¿Qué hiciste, mi querido? Roja no creo que se quede más Como último, ¿no? Se terminó el partido Para Mungi También habrá aplausos Para él Y es el momento De Ricky Gómez Camiseta número 11 En Colón Con el 11 Ingresa Ricardo Gómez Debería poder hacer Un cambio Efectivamente Y antes te había comentado Que Colón Había convertido goles A lo largo de este semestre En todos los partidos En los seis Que jugó cuatro Torneo local Dos a nivel internacional Y ahora Vuelve a convertir Es decir En los siete Que ha jugado Siempre metió goles El gesto de Almeida Es James Y Martin Con tres Y le dijo a Mercado Y a Rojas Que pasen al ataque Eso te iba a preguntar Titía Verde Si había alguna orden De Almeida Para despoblar Un poco la defensa Ahora que tiene Tres delanteros Con Mora Preferentemente Ubicado sobre la derecha Con gol de Ramírez Colón Le está ganando A River por un a cero El pelotazo es De Poncio En la búsqueda De Rogelio Funes Mori Pero allí estaba Repentiendo Y controlando Recuperando Bastía Cuando El que tiene la pelota Era Caire Señoras y señores Ya viene Gigliotti Justito Y muy atento Estaba para ver En el borde del área Cayó mal Maidana Yes Ya se está incorporando Aunque le duele La pierna Derecha Por allí estaba Cargando Mora Va Mora En la marca está El jugador Ulibarri Va Mora Intentando Mora Quiere Mora La pisa Mora Ulibarri sigue Con él Se venía acercando Ricardo Gómez Para colaborar Falta Y está amonestado Mercado Yo creo que está Injustamente amonestado Mercado Pero lo está Ya le entró A la pelota El arquero Pozo Allí arriba El que había cabeceado Era Maidana Y lateral En ataque El que se acerca Es el recientemente Ingresado Ricky Gómez Que reemplazó A Muñi Se viene por adentro Moreno y Fabianessi Pidiendo esa pelota Allí estaba La devolución Cuando quería Intentaba Ulibarri El propio Bruno Ulibarri En este lateral Allí viene para Moreno Y Fabianessi Allí estaba Moreno Y Fabianessi Se quedó parado Y no sé por qué Es un compañero El que estaba apareciendo Por el sector derecho Pero ya la estaba Recuperando Ulibarri Y ya la estaba perdiendo También el lateral Ahora se presta la pelota Por allí estaba apurando Prediger El que la tocaba Era Moreno y Fabianessi Sigue Prediger La estaba pidiendo Gigliotti Prediger Prediger Y Sosano La histórica Moreno y Fabianessi La pelota la tiene Caire Que había recibido De Bastía Sentate hermano Por favor Gracias Por allí estaba Tito Ramírez Venía acompañando Gómez Sobre el sector izquierdo Moreno y Fabianessi Tiene la pelota Colón Allí estaba Otra vez Intentando Gómez Ya la tiene El autor del único gol Mientras Moreno y Fabianessi Se la devuelve Al Tito Ramírez Por adentro Que viene apareciendo Solitariamente Es Gigliotti Allí viene Gigliotti Que para mí estaba Habilitado Señoras y señores Despejaba Yendo muy bien Arriba el jugador Mayrana Y ahora Aguirre Tratando de controlar De buscar arriba Así sigue Aguirre Bastía era el que no podía Allí intenta Funes Mori Va Funes Mori El toque justito Del primer sectoral Alcoba Y esto se transforma En un tiro de esquina Desde el sector Izquierdo Que favorece a la banda Baja Tito Y se queda solamente Tito Ramírez El autor del único gol Se queda Gigliotti Solitariamente Para la contra Y se esperen Esperen Que ya llego Levanta la mano Mayrana Mercado Que está jugando Gratis También estaba allí Esperando algún pase El que la tiene Poncio Y esto sirve Poncio Había para mí Posición adelantada De Aguirre Que se quedó dormido En plena área Saliendo con lentitud El arquero Se llama Diego Raúl Pozo Y es el que tiene La pelota Esta fue la primera Marisa de mercado Para mí mal Para mí no era ni mal Ahora Estaba amonestado Y esto era para Marisa Allí el pase Era del jugador 13 Guete Estaba pisando esa pelota Apareciendo Mora por el sector Izquierdo Por primera vez Desde que entró Al campo de juego El que la pisa Es el capitán Moreno Y Fabián Mora es el que marca Vaya Vaya Tiro libre Mira el verde Para mí sí Para mí al revés Para mí también Mira si de esto Viene el gol Del empate de River Que de pelote Es el que proyecta Mercado La pide Aguirre La tiene Aguirre Prediger a la marca Fuerte con ganas La recupera ahora otra vez Aguirre Que lucha pero Solitariamente Intenta Por allí meter Moreno y Fabián Por adentro Gigliotti Ramírez Venía acompañando Pero muy lentamente La salida es de River Con Funes Mori Por el sector izquierdo ¿A quién le presta la pelota? Poncio Estamos llegando A los 35 minutos De este segundo tiempo Bastía Lo estaba marcando A Poncio Gigliotti Que estaba llegando Tito Ramírez ¿Con quién? Con Bastía Señoras y señores Se viene Se viene Se viene Gómez Se viene Falta Todo falta De Poncio Sin pelota No, no es caótico El partido ahora Pero Poncio También estaba amonestado O no, me equivoco Si, Poncio Está amonestado Pero Si, claro Está bien No sé si es para Marillo No sé si fue falta todavía Pero Poncio reclamaba A los compañeros Y él había perdido Una pelota En la mitad De su propio campo Por las dudas Mercado Pero despacito Despacito Como una letra Dale Mercado Poncio Y Aguirre Son los que quedan En la cancha Amonestado Recordemos también Que el Lobo Ledesma En el primer tiempo Había visto la cartera Y el Colón ¿Quiénes están? Con Amarilla Bastía ¿Qué más? Únicamente Bastía Bien Brediger Había falta sobre Ricardo Gómez El árbitro dice lateral En el ingreso Bruno Uri Barri Allí estaba Gómez Allí estaba Gómez En la devolución Venía a buscar el jugador Gigliotti Aguirre Poncio Poncio Allí va Poncio La pide Traseguet Por adentro Él prefiere jugar Con Rojas Aquí está Rojas Sigue Rojas Tiene que ser de la arquera Sí Faltan 10 minutos En este momento Colón Es el Único líder Que tiene este campeonato Por Rosarito Mora se vino A la izquierda Del ataque de River Ahora Ha participado poco Hasta ahora Bueno Hay exageraciones Que provocan La irritación De los latinos Sí Pero fue falta Vuelve Mercado A veces a componer Una línea de cuatro De a ratos Se desprende Mayormente Hacia la mitad De la cancha Cómo se enojó Pitana Con Iván Moreno No, ojo Es que Pitana No tiene que enojarse Tiene que amonestarlo Que era lo que hubiese correspondido ¿Le parece comentarista? Sí, sí, sí Estuvo Mañoso Moreno y Fabianessi Treseguet que gana Y ahora con Poncio Y ahora con Poncio Se viene Mercado Por la derecha Se realizando Por un ese Totalmente De color Totalmente Totalmente Tito Ficó Tito Allí va Tito 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 Señoras y señores Se viene el tiro De quina Desde el sector Izquierdo Ya no hay Tanta invasión De jugadores de Colón Aunque lo veo a Prediker Y que también lo veo Es al jugador Alcoba Ramírez Es otro Y Gingriot Es el otro Así viene para Ramírez Pasado La devolución había sido De Funes Mori De Ramiro Funes Mori Por aquí estaba recuperando El jugador Bastía Va Bastía Sigue Bastía Metió un caño de cazuela Sobre el jugador Rojas Sobre el jugador Ramiro Funes Mori ¿Quiénes serán Los futuros rivales De Colón? Por favor Marcelo Benedetti San Lorenzo Y luego Tigre Y los próximos rivales De River Recibe a Newbess Solgoy Visita a Vélez Sárgio Poncio Mercado La devolución de Pesela Había sido Para que ya la tenga Romiro Camilo Funes Mori Perdón Por aquí estaba Tigriotti Aquí aparece Moreno y Fabián El mejor momento de River Fue Aquellos minutos anteriores Al gol de Colón Aguirre Cuando corre Buscando Mora No puede más Bastia Ya está caminando mal Se había retirado Con una dificultad En el partido Contra Racing Por eso cambió Sobre la marcha Iba a venir Graziani Y se viene entonces Es el momento Para Bernardello Muchos aplausos Para la salida De Bastia Se terminan los cambios Para Colón Muy bien A Bernardello lo aplaude A Bernardello lo aplaude Lo vamos a meter Quizás en los últimos los dos técnicos agotaron las variantes agotaron los cambios por allí venía empujando Ramiro Funemori sobre el lateral izquierdo la pelota era de Poncio por allí estaba metiendo Aguirre estaba llegando Funemori pero en posición adelantada corresponde tiro indirecto y lo que le marcan a Rogelio a ver si no alcanzó a salir si ahora volvió sobre el sector derecho intenta nuevamente la gente de Colombia aparecen las imprecisiones es que hay muchos que están más que agotados la pelota de poder de Bernardello recientemente ingresado el derechazo buscándolo allí Clioti estaba bien parado y cerrando la posición Ramiro Funemori por eso la tiene Maidana Maidana tratando de empujar desde el fondo la pelota la tiene Aguirre con desesperación allí venía Mora buscándolo a Treseguet ¿qué le pasó a Aguirre? se cayó cuando daba el pase lo tocaron pierna derecha a ver no la pierna izquierda bien los dos laterales de color Jairo con menos proyección que en otras ocasiones pero firme en su marca y viene Urribarri constante, regular el que había cabeceado era Pesela allí va Maidana ganando muy bien frente al jugador Ramírez el que estaba intentando recuperar era Ricardo Gómez Poncio se suma Ramiro Funemori su hermano picó su brazo contra el izquierdo allí lo va a buscar precisamente Aguirre el despeje había sido de Caire en ese cierre recibió de Moreno Fabianessi allí la tiene otra vez el capitán se la regala a los contrarios por eso la tiene ahora sin ningún tipo de inconveniente Jonathan Maidana Poncio levanta la cabeza Poncio acá, mirá lleva la pelota Funemori y se le alejan los jugadores Rojas allí va Rojas allí estaba metiendo Funemori mercado que se suma mercado que quiere pero por el momento no puede allí estaba Mora empujón de Urribarri es lo que cobró a pesar de la protesta de Bruno Urribarri se viene el tiro libre ahora River señoras y señores una de las últimas posibilidades del equipo que dirige el pelado Matías Almeida se van a recuperar 3 minutos se viene Maidana se viene Mercado para hacer la compañía entre ese que y a Funemori sueña cerca del punto del penal Maidana que tuvo una muy buena posibilidad también Ramí Ramiro Funemori se viene River quiere empatar o morir la banda invadiendo el área del equipo de Colón ya va a llegar al centro pegó en la barrera la barrera de uno sí pero puede pasar todos los que le conté antes siguen en el área 13 que es por atrás con él estaba acompañando Ramiro Funemori Rodrigo está cerca del punto del penal Maidana también estaba esperando qué mal perdón pero está mal Poncio estaba metiéndose a pronto el remate ¡Gol! 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 ¡Gol del central! ¡Sí! ¡Gol de la niebla! ¡Sí! ¡Gol de Germán Alejandro Pesela! cuando se estaba terminando el partido en 43 minutos ahora la cosa está uno a uno Germán Alejo Pesela y el fútbol tiene por lo menos en los resultados siempre alguna sorpresa cuando River jugaba bien aquel golazo de Ramírez y ahora que River parecía completamente desconcertado el empaque perfectamente habilitado Pesela excelente Poncio nadie espera ese pase al otro lado salía la defensa pensando en achicar pero sin presionar a quien tiene la pelota Poncio juega con libertad del pase y Pesela se filtra perfectamente habilitado para definir y empatar el juego quien diría River juega para River pero también para Boca que ahora se transforma en el único líder del campeonato no sabés con cuánta bronca qué desahogo fue el grito de gol en el banco de River por allí aparece el jugador Prediger estaba luchando Ricardo Gómez que quiere apurarse pero sin embargo le deja la pelota unibarrí veremos cuánto se va a recuperar en este partido 3 que están imponiendo 1-1 Colón y River ayer que estaba tocando era Gómez el que está por adentro esperando era Gigriotti también Ramírez también Ramírez allí va Ramírez muy buen cierre de Ramiro Funemori allí Ramírez lo estaba presionando Funemori el derechazo que no pudo ser de Caire pero sí de Alcoba Maidana Poncio allí va Poncio Poncio que lo estaba buscando Rodrigo Mora allí va Rodrigo Mora sigue Mora 3-1 Funemori llegaron 3-1 3-1 para ahí era el gol del triunfo el cierre del campeonato el de Caire fue magnífico lo de Caire magnífico cierre vamos a ver la jugada del gol Poncio y ahí está Pesela habilita se viene el centro Funemori un nuevo cierre de Caire que bárbaro el cierre de Caire era gol de Terceguete como dijo Marcelo era gol de Terceguete quien era quien no marcó la posición adelantada aumente aumente es el 2 no sí feliz señor bien la verdad que viene el asistente porque la tentación es una jugada donde salen tantos y entra uno solo y hay además otros jugadores de River que están en offside la tentación es levantar la bandera allí va Uri Barri se acerca Moreno y Fabianessi Gigliotti que tampoco pudo anticipar el EP que había sido del jugador Maidana otra vez Uri Barri intentando perdiendo la pelota recuperándola que favorece mientras amonestan a Uri Barri correcto que favorece a River menos de 60 segundos para que se baje el telón de este partido entre Colón y River y fue falta sí sí no hay duda a pesar de los reclamos el último River Colón también terminó 1 a 1 el que levantó la pelota es Baraudero allí salía y le pegaba el jugador Alcoba se está terminando el partido ahí lateral para River no termina es un Tunes Mori jugando con su hermana inversión tiro libre todos arriba grita Almeida todos arriba Ya hemos pasado el tiempo de recupero con el árbitro Final, perfecto No terminó Perfecto, claro, como corresponde, como marca el binomén Señoras y señores, final del encuentro Aquí, en la cancha de Colón Mientras ese ha amonestado Ramírez por algo que le dijo al pasar al árbitro del encuentro También hay problemas con el asistente El señor Marcelo Aumente, por favor Allí, cerca de la mitad de la cancha Allí están corriendo El señor Núñez Y Aumente Que está sufriendo la protesta generalizada del muchacho de Colón Entra la policía para resguardar al árbitro y a sus colaboradores Allí también se acerca Pozo para la protesta correspondiente Se me ocurre que todo esto tiene que ver con el gol del empate Sí, pero posiblemente algún asistente de Sensini ya sabe Que fue legítimo, le puedo avisar a los jugadores Allí Sensini sacándolos Tiene celulares En el banco de Colón A ver, Rubén Allí sigue en la protesta Un segundo, por favor Esperá un segundo Ramírez allí está con Benedito Vamos, vamos Bueno, en primera instancia Ahora después te voy a preguntar por lo que le ibas a reclamar a Pitana Volviste al gol con la camiseta de Colón Sí, sí, muy contento Lamentablemente creo que merecíamos la victoria Pero no se pudo dar Y bueno, hay que seguir Esperá, ¿quién estuvo más cerca de ganarlo? Creo que nosotros Nosotros tuvimos las situaciones De hecho, apuro pelotazo Buscando a Trecegued Y bueno Después un full que me hacen el mismo full ahí Lo cobran y acá lo cobran ¿Vos le reclamás el empujón de Maidana? Claro, porque me iba solo Me iba solo al arco Cuando me la tira Gómez Y me va derecho al cuerpo Lo vieron todos Menos él Y él iba jugando solo Él iba mirando solo la jugada Después viene acá Inventan un full Bueno, y después viene el gol No sé si sabe No sé Me parece que no Era legítimo Era legítimo Bueno Pero te da bronca Te da bronca pues Cuando juegas contra equipos grandes No te cobran igual Gracias Ramírez Bien Pesela el gol de Lee Guardado a los 43 Pero antes a los 24 Ramírez Recientemente reporteado Había puesto en 1 a 0 Resultados finales 1 a 1 Y el único puntero del campeonato Es Boca Que juega como visitante Frente Argentinos Juniors Marcelo Sí Déjame hablar con el bombero Pesela Apagaste un incendio Sobre la hora No sé La verdad que Una alegría muy grande Por haber convertido Pero Nos vamos con un sabor amargo Por no haber podido conseguir Los 3 puntos Pero bueno Esto es largo Recién empieza Y hay que seguir trabajando Un partido raro Porque ellos convierten En un momento bueno de ustedes Y ustedes convierten Cuando Colón Al mejor merecía el segundo Creo que Que sí Ellos convirtieron Cuando Nosotros Mejor estábamos jugando Agarramos un par de situaciones Tuvimos la mala suerte Que nos convirtieron Pero después Tuvimos el carácter Para poder revertirlo Pero Pesela De este domingo Contra Colón En esta cancha No te olvidás nunca más No seguro que no Es un día inolvidable Y antes que nada Deja de mandar un saludo A mi hermana De cumpleaños mañana Y la verdad que Estoy muy contento Chau Comprarle un regalo Chau Germán Pesela Bueno Los fuera de juego No cuentan No califican Como un dato importante Hoy porque no permiten Sacar ninguna conclusión Más allá de todo Aquellos que ya hemos Conversado largamente Durante todo el partido A los 24 minutos El gol de Colón Centro Y un cabezazo De novela De Ramírez Un muy buen centro Y un formidable cabezazo Sobre la hora 43 minutos El tiro de esquina Poncio va a hacer algo Que nadie esperaba Ese pase Habilitado Pesela Define ante el achique de Pozo Para empatar el juego Y darle un punto a River Un punto que Un minuto antes De esta definición Parecía imposible Porque River No tenía muchas ideas Para molestar a Colón Punto final Para esta transmisión Nos estamos despidiendo Nos vamos a reencontrar La próxima semana Con una nueva fecha De este torneo inicial Que ahora tiene como puntero A Boca Juniors Hasta siempre Y muchísimas gracias ¡Gracias!